Música Les saluda Paco Macías Hoy vamos a recordar a Mimi Nerva Pionera del cine mexicano Como productora, escritora, directora Ella comenzó su carrera en el teatro frívolo En las dos primeras décadas del siglo XX Debutó como tiple Y fue parte importante en la transición del cine mudo al sonoro Fue una mujer excepcional de carácter Muchos la recuerdan en cerca de 80 películas Muchas de ellas consideradas como clásicos de la época de oro Como dos tipos de cuidado al lado de Pedro Infante y Jorge Negrete Y sin más preámbulos, acompáñenme a repasar parte de su vida y su obra La historia del cine mexicano ha contado con la participación de notables mujeres Que hicieron posible la magia de las primeras películas en la era silente Estas grandes realizadoras desempeñaron importantes papeles en la dirección fílmica Cuando el cinematógrafo estaba en pañales Habría que recordar, por ejemplo, a la veracruzana Adela Sequeiro Actriz del cine mudo en 1923 Además, fue periodista, productora, guionista y directora de dos películas Entre 1935 y 1937 Tenemos también a Cándida Beltrán Rendón Visionaria, productora y guionista Fue de las cinco mujeres directoras Durante el periodo silente del cine mexicano Realizó en 1928 Una sola película con sus propios recursos Y la llamó El secreto de la abuela No le fue muy bien Porque tuvo dificultades durante la producción No pudo recuperar su inversión Y mejor se dedicó a componer canciones Pero años antes Ya había surgido otra gran mujer Que hizo historia en el cine y el teatro La inolvidable Mimi Derba Su infancia coincidió con el crecimiento del cinematógrafo Cuando las carpas eran el entretenimiento más recurrente en la Ciudad de México Donde Mimi nació el 9 de julio de 1893 Sus padres, Francisco Pérez de León y Jacoba Avendaño La registraron como María Herminia Pérez de León Avendaño Inspirada por su madre, Mimi Se interesó por las artes desde pequeña Y es que Doña Jacoba Era escritora y apasionada de la zarzuela Actitudes que heredó la linda nena Además, desde su mocedad Demostró tener intereses distintos A los del resto de las niñas y adolescentes de su edad Quienes eran formadas para las labores del hogar En los inicios del siglo XX La figura de la triple de zarzuela Surgió en el país como la nueva celebridad En teatros de revista Considerados frívolos Estas jóvenes artistas Encantaban por su belleza Su voz y gracia Por sus parodias Llegaron a ser muy reconocidas en la sociedad Y eran pieza clave de la crítica política de aquellos años En ese entorno, Mimi Derba Impactó por su voz y atrevimiento Fue admirada desde sus primeras audiciones En tan solo un año Ganó un espacio en el teatro lírico Como una de las voces principales El nombre de María Herminia Quedó confinado para asuntos legales Ya que desde niña En su casa La apodaban Mimi Le gustó el mote Y decidió adoptarlo Como nombre artístico Al comenzar su carrera Pero como que no le convencía El nombre de Mimi Pérez Faltaba el toque glamuroso Y entonces Tomó su apellido artístico Inspirado en la farmacéutica italiana Derba Sus inicios se dieron en Cuba Poco a poco Fue desarrollando su voz Y presencia escénica A los 18 años Mimi Hizo su debut como tiple En el Teatro Pirate De la Habana Al mismo tiempo En México Participó en papeles secundarios Hasta que se convirtió En primera figura En 1912 Tres años más tarde Mimi Derba Era una de las vedettes Más populares Participó en importantes compañías Como la de Esperanza Iris Con quien viajó por toda España También se unió a la comparsa De la célebre María Conesa Hasta que formó su propia compañía Junto a María Caballé Entre sus obras más exitosas Destacan El país de la metralla Que denunciaba La dictadura militar De Victoriano Huerta Con la puesta en escena El barrio latino En 1915 Mimi causó tremendo escándalo Al aparecer ante el público Con unos mayones Que simulaban su total desnudez Desde sus inicios Llamó la atención Por su belleza Y cualidades artísticas Mimi Derba Enfocaba la mayor parte De su trabajo escénico En la sátira Cuestionaba abiertamente A los políticos Algo poco común En las mujeres De la sociedad porfirista Y ultraconservadora Fue tan controversial En su tiempo Que una vez Fue escondida En el sótano Del cine imperial Para que los soldados No se la llevaran presa Mimi Derba Era asidua asistente Al cinematógrafo Que había cobrado relevancia Desde 1905 Era uno de sus entretenimientos favoritos En aquellos años El cine italiano Era el más gustado Y difundido Las mujeres fatales Como Pina Menichelli Francesca Bertini O Lidia Borelli Inspiraban por su exuberancia Sus vestidos Maquillaje Y actitudes Revelaban la llegada De una inminente Nueva época En 1915 Mimi era la escultura Viviente Que todos querían ver En el cine La nueva estrella Se le consideró La primera diosa Del cine mexicano Y la primera mujer Retratada Que encendió Locuras Y delirios Mimi Derba Fundó en 1917 La casa productora Azteca Films Junto con el fotógrafo Enrique Rosas Y con el apoyo Del general Pablo González Garza Destacado militar Revolucionario Que por cierto Fue gobernador De San Luis Potosí Solo por tres días Los estudios De Derba Y Rosas Se establecieron En la esquina De Juárez Y Valderas La firma Produjo Durante ese año Los largometrajes En defensa propia Alma de sacrificio La soñadora Realizada Y actuada Por Eduardo Arosamena Luego vino En la sombra Y por último La tigresa Primera película Dirigida Por Mimi Derba Azteca Films Se enfrentó A la crisis Provocada Por la pandemia De la influenza Española De 1918 Mimi Intentó Por vía Del general Pablo González Encontrar Un socio En Nueva York Tenía la esperanza De que sus películas Fueran aceptadas Pero irremediablemente Su empresa Fracasó Mimi Derba Y Enrique Rosas Decidieron Liquidar La compañía En 1919 Años después Mimi Repuntó En una nueva Etapa Del cine Mexicano Destacando Como actriz Durante la época De oro Fue de las pocas Artistas mudas Que lograron Ser aceptadas En el cine sonoro Con el tiempo También se le Reconocería Como la voz Del cine Mexicano Su primera Participación Oficial Fue En 1931 A través De la película Santa Pionera del cine Hablado En México Y donde Mimi Dio vida A la madrota De la casa De citas Donde trabaja La bella Lupita Tobar En su papel De santa Al mismo tiempo Mimi Continuaba Con su exitosa Carrera teatral Pero se despidió De los escenarios En 1938 Con una larga Temporada En el Palacio De Bellas Artes Durante su carrera Fílmica Mimi Derva Fue parte Fundamental Como actriz De cuadro En cerca De 80 películas Muchas de ellas Consideradas Clásicos Del cine De oro Es recordada Como la abuela Adusta La madre Inflexible O la dama Aristocrática Su figura Se convirtió En parte Obligada Del cine Fue forjadora Del melodrama Muchos La reconocen Como la mamá De Jorge Negrete En sus películas Y es que La encontraban Enorme Parecido A la actriz Con la madre Del charro Cantor Mimi Derva Fue dirigida Fue dirigida Por grandes Directores Y actuó Al lado De grandes Figuras Podemos recordarla En películas Memorables Como Salón México Rosauro Castro Ustedes Los Ricos Y Dos Tipos De Cuidado Que reunía Por única vez En una divertida Comedia De enredos A las dos Máximas Figuras Masculinas De la época Jorge Negrete Y Pedro Infante Sepan ustedes Que una faceta Poco explorada De Mimi Derva Es su incursión En la radio En 1939 Se instaló Como voz Protagónica En la estación XEQK En los inicios De su transmisión La radiodifusora Tenía como prioridad Dar el micrófono A las mujeres Por primera vez En la historia De la radio En México También hay registros Del paso de Mimi Por la televisión En 1953 Fue invitada Al programa Fernando Soler Y sus comediantes De todo el elenco Mimi Destacaba Por ser La única Artista Que había Iniciado Su carrera En la época Del teatro Frívolo Se escribió En diarios De época Que Mimi Derva Murió En el olvido En 1953 Sufrió Una aparatosa Caída En el set Cuando filmaba Con Marga López La película Casa de Muñecas Subtitulada Tú y mis hijos Fue llevada A la central médica De las calles De Tonalá E Insurgentes Entró A cirugía De urgencia Hubo Complicaciones Después De la operación El reloj El reloj Marcaba A las 8.30 De la mañana Del 14 de julio De 1953 Cuando se anunciaba Que una embolia pulmonar Puso fin A su vida Familiares Y amigos Trasladaron Sus restos A su residencia En la calle 10 De la colonia San Pedro De los Pinos Ahí se instaló La capilla ardiente Su velorio Fue discreto Asistieron Grandes personajes Del cine Con que Mimi Derva Trabajó Landa Se resistía A brindar Apoyo económico Y fue María Conesa Gran amiga De la actriz Quien corrió Con todos Los gastos Del sepelio En un principio Fue sepultada En el Panteón Francés De la piedad Pero sus restos Cambiaron de rumbo En los años 70 Un admirador Suyo Mandó A exhumarlos Y los trasladó Al lote De la anda Del Panteón Jardín La historia Del teatro Cine Y la radio No sería La misma Sin el ímpetu Con el que Mimi Derva Los impulsó Su figura Legendaria Prevalecerá Por siempre En el mundo Del espectáculo En México Mimi Derva Fue férrea Impulsora Y defensora Del cine Mexicano Fundó El primer Sindicato De actores En México Lo que Le valió Perder Algunos Empleos Detrás De su Emblemático Rostro Se esconden Fascinantes Historias Contadas A lo largo De 37 años De intensa Y brillante Trayectoria Artística Trabajó Con grandes Luminarias Vamos a recordar Algunas De estas Figuras En la siguiente Galería Y sin más Hasta aquí Esta historia Hasta la próxima Amigos 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video